Esta mañana una mujer de aproximadamente 45 años de edad murió tras ser arrollada por una unidad de transporte público. Los hechos se registraron sobre circunvalación Agustín Yañez a su cruce con la calle La Paz en la colonia Arcos Vallarta en el municipio de Guadalajara. A decir de testigos, la hora oxisa al intentar cruzar la vía es arrollada por la pesada unidad misma que no se percata de la presencia de la mujer y termina por arrollarla. De inmediato, personas que se encontraban a los alrededores comenzaron a realizar los reportes al 911. Fue en cuestión de minutos que arribó la unidad de emergencia de servicios médicos municipales, quienes al querer dar las primeras atenciones se percatan de que la mujer ya no contaba con signos vitales. Al lugar arribaron elementos de la policía estatal, así como elementos de la fiscalía, quienes se encargaron de acordonar la zona y realizar las primeras investigaciones. Mismos que quedaron a la espera del servicio médico forense, quienes serán los encargados de trasladar el cuerpo al anfiteatro metropolitano. Reportó Edgar Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.